Ok, ahí les va En este preciso momento en el que estoy grabando este video son las 2 de la mañana Las 2 de la mañana del día 31 Lo que significa que no voy a alcanzar a subir este video por más que me esfuerce Así que bueno, por eso es que estoy grabándolo de esta forma Traigo el foco en la mano para que más o menos se me vea Por eso no están escuchando un buen audio Y tengo que disculparme porque sí, sí dejé este video para el último Y porque sí Entonces bueno, mi internet está horrible, horrible No sé qué le pasa, pero me va a costar muchísimo tiempo subir este video Y como quiero que lo tenga en el puro, puro, puro 31 Pues lo estoy grabando ahorita de noche, ok Como ya saben, todos los años hago un recuento de los objetivos que cumplí Los objetivos que no cumplí Y en este caso no va a poder ser un video tan bueno como los de otras ocasiones Porque tengo que ponerme súper, súper pilas Para en cuanto termine de subirlo así literal En cuanto termine de grabar este video Lo voy a sacar de la tarjeta SD que está en la cámara Y me voy a poner a subirlo porque si no, ya no alcancé, ok De lo que recuerdo del video pasado Pues resulta que entre mis propósitos principales Era el llegar a 70 mil suscriptores Así que ping, palomita Cumplido, se logró, ok Lo conseguimos, gran propósito Y bien cumplido El segundo propósito que me puse fue quererme, amarme y adorarme Como me estaba amando y adorando en ese momento Bueno, pues ahí vamos, poco a poquito se va consiguiendo la cosa Y pues nada, no recuerdo que más objetivos tuve Me encantaría hacer este video bien Igual iniciando el año ya con un poquito más de tiempo Me lo aviento ya bien hecho Pero de momento no quería que pasara esta fecha tan importante De inicio de año nuevo para subir esto, ok Bueno, si no sabes de lo que estoy hablando Porque llegó muchísima gente nueva al canal En la descripción te voy a dejar todos los videos pasados De mis propósitos y si los cumplí o no los cumplí Es una como tradición que tengo, ¿no? Y ese fue mi yo del pasado Hablándole a mi yo del pasado No recuerdo cómo hago este tipo de cosas Pero bueno, el punto está en que Me gusta hablarle a mi yo del pasado Y que mi yo del pasado me hable a mí Mi yo del presente Entonces bueno, a partir de aquí El siguiente año, velo Mi estimado Alex del futuro, ok Yo me convierto en Alex del pasado Alex del futuro, a partir de aquí ve el siguiente video Y ahí te van cuáles son los objetivos para el siguiente año Porque el año pasado no nos pusimos tantos tantos objetivos Creo que estuvo a gusto Porque al final terminamos cumpliéndolos Pero creo que también eso sirvió muy poco Para que me pusiera pilas con todos los proyectos Y todas las cosas que tenía que hacer Entonces bueno, ahí les va, ok Entre mis principales objetivos Se encuentran el llegar a 100 mil suscriptores Alex, no mames, eso va a estar bien difícil Y menos porque no le echas ganas Porque no te esfuerzas Porque no le echas nada de ganas, papito Eh, tranquilos, ok Prometo echarle muchísimas, muchísimas más ganas Porque YouTube me encanta Porque yo amo YouTube Así que nada 100 mil suscriptores Y mi palomita de verificado Por fin en el canal Con mi plaquita Y van a ver Van a ver que sí se va a lograr Estoy bastante seguro de eso, ok El segundo de los objetivos Que me quiero plantear Este sí está muy difícil Este sí no aseguro que lo voy a cumplir Pero le voy a echar ganitas, ok Va a ser ponerme un poco más mamado De lo que ya estoy, ok Si es que estoy mamado De algún aspecto, ok Mamado, por si no saben Lo que significa es ponerme fuerte Fornido Así duro, duro, ¿saben? Le voy a echar ganas al ejercicio Le voy a echar ganas a la alimentación Y voy a tomarme una foto Mañana mismo Para que tengan la foto del antes Y el después Durante todo el año, ok Ese es el objetivo número dos El objetivo número tres va a ser Continuar con mi carrera musical Que ya se podría decir que inició Porque justamente hoy Pasamos la aprobación Para que nos aceptaran la canción Spotify Y pues bueno Ya grabé todo un EP Ya estamos por publicarlo El 13 de enero Vamos a lanzar la primera canción Y de ahí para adelante Simplemente quiero que Terminando el año 2022 No voltear hacia atrás Y decir Wey, yo inicié con mi carrera musical Mi carrera musical Suena bien exagerado, ¿no? Pero ustedes entienden Con la música Y al final terminé fracasando Y lo dejé de lado No, quiero seguir generando música Seguirme manteniendo activo Porque me encanta la música Porque amo eso Y quiero seguir activo En las cosas que vamos a hacer ¿Ok? También quiero mantenerme Súper chido con mi familia Quiero mantenerme súper chido Con todas las personas que me rodean Quiero seguir manteniendo Esos lazos afectivos Que he construido hasta el momento Y también quiero mantenerme Al pie del cañón En todas las cosas Que ya he estado realizando Que son mi trabajo Y la escuela, ¿sí? La escuela sobre todo Que Dios mío La escuela como se me está complicando Últimamente Pero sí Quiero ser un YouTuber Con una carrera terminada Claro que sí Así que venga Este... Seguir echándole ganitas A la escuela, ¿no? En resumen este año Yo creo que fue un año muy bueno Fue un año... No puedo decir que un año muy bueno Porque fue un año bastante fatalista también Al igual que su primo el 2020 El 2021 pues fue un año de recuperación Estuvo muchísimo Un millón de veces mejor Que el 2020 Pero sí tuvo bastantes altibajos De hecho en este preciso momento Tú me ves muy contento Pero tengo problemas muy heavys Pero no quiero que esos problemas opaquen Como todo lo bonito que hubo en el transcurso del año Y por eso pues sí Quiero agradecer a todos ustedes Por seguir aquí un año más Quiero agradecerles de todo corazón Mandarles un abrazo muy muy fuerte Desearles un muy feliz año nuevo Espero que este año para ustedes Haya estado súper chido Y espero que el siguiente año también esté muy chido, ¿no? Como les digo Pues este año para mí fue muy bueno Fue... No sé Fue un año en el cual valoré muchísimas cosas Porque en el 2020 Como ustedes ya se la saben Me viví toda la cuarentena Toda la pandemia encerrado Y en este año de verdad valoré Incluso... Va a sonarles exagerado Yo lo sé Pero incluso el aire que pegaba en mi cara Le agarré cariño Muy cabrón El sentir el viento en mi cara El sentirme vivo El poder salir con mi auto Manejar, güey El poder ver a mis amigos Darles un abrazo Decirles que los quiero en persona Y no solamente por una cámara El poder regresar a clases De verdad Hay muchísimas cosas que agradecer de este año Y pues qué chingón Es estar vivos Para poder vivir Este año de recuperación Y ojalá que el siguiente año Sea incluso muchísimo mejor Porque supongo que esto Se va a seguir normalizando Supongo Supongo Porque eso dijimos desde el 2020 Y luego nos cayó Olas y olas y olas Espero que en este caso No vuelva a pasar Que no se nos reactive Este pedo del cobicho Y pues nada Simplemente quería decir eso Quería terminar el año con un video Y pues ya no voy a hablar de más Porque si no va a terminar el video larguísimo Y no voy a alcanzar a subirlo Así que nada Un abrazo gigantesco para ti Para toda tu familia Espero que la pasen increíble Que tengas un gran año Muchísimas gracias por acompañarme En este 2021 Y espero que me acompañes también En el 2022 Y en el 23 Y en el 24 Y en el 25 Porque a pesar de que me tarde un chingo En subir videos Yo aquí voy a seguir activo Porque esto es lo que disfruto hacer Esto y la música son mi pasión Y nunca voy a dejar de hacerlo A pesar de que tarde un chingo En hacerlo entre video y video Pero sí Esperen un 2022 De parte de Alex Kame Muchísimo, muchísimo más activo Con muchísimos más videos Con una calidad mucho más bonita Como la que estás viendo en este momento Y pues nada Si llegaste a esta parte del video No me queda nada más que agradecerte Porque sé que estos videos Solamente los ven las personas A las que realmente les intereso yo O les interesa en general el canal Y eso lo valoro mucho ¿Ok? No te considero un suscriptor Te considero un amigo Y te agradezco mucho que sigas conmigo ¿Ok? Ya, nada Nos vemos Que pases un excelente año nuevo Y pues nada Abrazote Nos vemos Como dicen mis niños Una, dos, tres ¡Chao! ¡Chao!